Hola mi gente, buenos días, aquí andamos en otra aventurita nueva en otra aventura nueva, ya saben que el compa Jaime todo el tiempo ha andado en las montañas y esta no va a ser la sesión de subir montaña, nos venimos a un lugarcito nuevo retirado de la ciudad, para llegar aquí hicimos 4 o 5 horas en carro y todavía caminando son de 3 a 4 o 5 horas más o menos, de atrás de esa montaña hay otra montaña, entonces tenemos que llegar a ese lugar porque tiene mucha historia, desde hace muchos años entonces aquí en este lugar quedaron más de 15 a 20 personas en los años 1881 1886, entonces me llamó la atención esta historia y queremos llegar a ver si, como va a estar el recorrido este y también andamos peleando con los pumas aquí vamos encontrando wey allá, de los famosos pumas miren nomás, hay para que se peguen una idea donde vamos a andar ahora, quiero mandar un saludo a mi compa mi compa Raúl, ya lo vieron en otras aventuras donde hicimos allá en la montaña y estamos esperando a de aquí a mañana para ir a hacer otra aventura también a mi compa Chaires, para que se suscriban al canal a la aventura con el Chaires saludos al viejón, hasta la Ciudad de México peligroso, peligroso va a estar tu aventura entonces vamos a empezar el recorrido porque se nos va a hacer tarde, saludos a todos, bendiciones gracias